La presentación de los nadadores supone el arranque de esta nueva temporada que para el presidente del club, Diego de Jesús, se presenta con el objetivo de incrementar el número de representantes del club en las distintas competiciones y pruebas tanto a nivel provincial, regional o nacional. Del mismo modo que ha destacado que actualmente el club de natación ciudadalgeciras se encuentra en el puesto 11 del ranking de un total de 60 clubes, finalizando con el agradecimiento tanto a la empresa patrocinadora de Malgesa como a la delegación de deportes por toda la colaboración prestada. En un animado ambiente y con el apoyo de familiares y amigos, la ceremonia de presentación contó con música y proyecciones de las distintas pruebas y convivencias de la pasada temporada, además de una entrega de reconocimientos a los nadadores destacados de las ocho categorías y de las pruebas internas organizadas por el club en la temporada anterior. Por su parte, el delegado de deportes le deseo toda la suerte en esta nueva temporada que se inicia para que así puedan cumplir sus objetivos y para que continúen llevando mediante sus competiciones el nombre de Algeciras a todos los rincones de nuestra geografía. Del mismo modo, destacó que el club de natación continuará contando con el apoyo de la delegación de deportes así como de la empresa patrocinadora de Malgesa. Si cumplan todos esos objetivos, que ellos se marquen y sigan llevando el nombre de Algeciras por todos esos rincones de nuestra geografía española, donde los chicos cada vez que van a competir lo dan todo para que el nombre de su ciudad vaya a podio y así conseguir esas marcas que le dan y le autorizan a ir a las compras tan negociadas como de otra España. Desde el Ayuntamiento de Algeciras seguiremos apoyando el club de natación y por supuesto, gracias a la colaboración de Malgesa, que un año más va a ser patrocinador del club de natación ciudad musical. El club se viste de blanco, como se suele decir, para presentar a los nadadores que este año nos van a representar tanto a nivel provincial, con nivel autonómico como a nivel nacional y en esta jornada de convivencia el club lo que intenta es que los niños lo pasen lo mejor posible y aparte de dar a conocer al pueblo de Algeciras el club que tenemos, el nivel que se ha adquirido en estos últimos años, si estamos el año pasado acabamos en el ranking como onceavo equipo mejor de Andalucía y nuestros objetivos principales es mejorar ese ranking y tener los máximos niños representándonos tanto en categoría a nivel Andalucía como a nivel de España. Gracias. Gracias.